Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar Necesitan personas como yo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esos que hablan de mí, dime quiénes son Ese disfraz ya se lo quitó Ahora tal vez que le queda mejor que el de palochón ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esos que hablan de mí, dime quiénes son Ese disfraz ya se lo quitó Ahora tal vez que le queda mejor que el de palochón Aquí están los que dijeron que siempre a mi lado Ya se marcharon, son pocos los que han quedado Con una mano son contados, mis fieles son dados Los que me extendieron la mano mientras que otros me la cortaron Malagradecidos, así es como le llamo A esa bola de perros que se le dicen ser hermanos Yo soy real, no como tus mamadas ¿Quieres que te rojo te pinte la cara? Vas a te echar la pernacito cuando estemos cara a cara Pinche doble cara, pa' mi no traes nada No, no se compara, no me para Soy como una bala cuando se dispara Pire to' tu cara Me la pipo en alta, con pura clica pesada Yo se que le escala porque lo mío siempre es alta ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Quiénes son? Esos que hablan de mí, dime quiénes son Ese disfraz ya se lo quitó Ahora tal vez que le queda mejor que el de palochón ¿Quiénes son? ¿Quién? ¿Quiénes son? Esos que hablan de mí, dime quiénes son Ese disfraz ya se lo quitó Ahora tal vez que le queda mejor que el de palochón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!